Solo en ti encuentro mi lugar, mi hogar Con manos vacías vengo, con el corazón abierto En todo mi ser yo creo Dios es amor Dios es amor Eres todo lo que yo quiero Por tu amor volví a nacer Ya tengo todo lo que a ti me tengo Eres ciego y ahora puedo ver Tú eres todo lo que yo quiero Por tu amor volví a nacer Ya tengo todo lo que a ti me tengo Era ciego y ahora puedo ver Con manos vacías vengo Con el corazón abierto Con todo mi ser yo creo Dios es amor Dios es amor Dios es amor Eres todo lo que yo quiero Por tu amor volví a nacer Ya tengo todo lo que a ti me tengo Era ciego y ahora puedo ver Tú eres todo lo que yo quiero Por tu amor volví a nacer Tenga lo que yo quiero Tengo todo lo que a ti me tengo Tengo todo lo que a ti me tengo Y era ciego y ahora puedo ver Gracias Señor por abrirme el ojo. Gracias Señor por abrirme el ojo. Gracias Señor por abrirme el ojo.